Señoras y señores, soy Silvio Soldán, en 10 segundos sin repetir y sin soplar, nombrar actores y actrices de la cinematografía argentina. Actores de toda la historia del cine argentino, como por ejemplo, Tita Merelo, ya. Tita Merelo, Graciela Borges, Susana Jiménez, Guillermo Franchella, Beatriz Bonet, Beatriz Taibo, Dora Barret, Lidia Lonellón, Carla Peterson, Alfredo Alcón, Martín Seffel, Rodolfo Rane, Ricardo Darín, Garmagui, Mirta Buenari, Pepe Soriano, Pepe Soriano, Pepitito Marrone, Luis Sandrini, Mercedes Morán, Graciela Borges, Adrián Suárez, Hugo del Carril, Iris Blaine, Olinda Bozán, Leonor Rinaldi, Mirta Legrán, Silvia Legrán, Grandinetti, Arana, Javier Portales, Hugo Grandones, María Rosa Gallo, Edgardo Moreira, Zuli Moreno, Libertad Lamarque, Lolita Torre, Norma Leandro, Moria Casano, Soledad Villamil, Mercedes Morán, Cecilia Roth, ¡Ay, las amo!